Con la autorización por parte de la Cofepris para la venta de las primeras vacunas contra COVID-19, se anunció el inicio de la distribución a las principales cadenas de farmacias de las dosis. Se supondría que este miércoles 20 de diciembre arrancó el plan de comercialización y de aplicación de la vacuna. Sin embargo, Imagen Noticias hicimos un recorrido por cada una de ellas y en algunas dijeron que aún no llegaban las vacunas y que sería hasta la siguiente semana. Yo creo que la próxima semana ya empieza a hacer la distribución. Sí, porque apenas yo ayer escuché las noticias, hasta ni yo sabía que íbamos a vender hasta que escuché las noticias. Y en la madrugada ya nos llevó el comunicado a nosotros que en la semana ya va a estar, pero en Manuel Acuña. Las farmacias que venderán la vacuna de Pfizer serán las farmacias del ahorro, las farmacias Benavides, las farmacias San Pablo y las farmacias Guadalajara. Es importante que usted conozca que no en todas las farmacias encontrará la vacuna, únicamente en las sucursales que cuentan con área clínica y que también los precios cambiarán. Si se hace una compra grupal, serán más baratas. Y va a haber precios especiales por grupo. Si van dos personas juntas, es un precio diferente a una sola persona. Les baja el costo cuando van de dos o cuando va una familia completa. Los precios aproximados son los siguientes. Para una persona costará alrededor de 999 pesos, para dos personas 950 pesos cada una, para tres personas 900 pesos, mientras que para cuatro personas 850. Los interesados podrán consultar la disponibilidad del servicio en el número 880-16-900 con un horario de operación de las 7 de la mañana a las 8 y media de la noche. De acuerdo con el corte semanal por parte de la Secretaría de Salud en Jalisco, actualmente se cuenta con 47 casos confirmados de COVID-19, 274 descartados y una defunción por complicaciones en la enfermedad.